Hola, hola queridos amigos de Inmobiliaria 56 y Franco Motorizano que me escucha. Te cuento, República Dominicana es el destino número uno del Caribe. Y recuerda que hay que invertir en zonas seguras donde tengamos alto retorno de inversión y tengamos nuestra inversión asegurada. Te cuento que más de 10 millones de turistas arribaron a la República Dominicana asentándose en su mayoría en la zona de Punta Cana, mi gente hermosa. Donde tenemos los más exclusivos proyectos para inversión. Te cuento que son apartamentos en primera y segunda línea de playa. Apartamentos totalmente exclusivos con administración hotelera totalmente amueblados. Imagínate, recibe tu apartamento totalmente amueblado y con una administración hotelera donde no tendrás que preocuparte por absolutamente nada. Solamente en recibir en tu cuenta bancaria el retorno de tu inversión. Imagínate, entérate de los más exclusivos proyectos que tenemos con extensión de impuestos, mi gente hermosa. Imagínate, no tener que administrar tu propiedad, no tener que pagar impuestos y tener tu propiedad en primera o segunda línea de playa en la ciudad más exclusiva de todo el Caribe. ¡Wow! Esto está espectacular. Para más información nos pueden contactar al número 809-756-5629 y 809-722-8765. Y recuerden, somos Inmobiliaria 56, la inmobiliaria de San Francisco de Macorís con los más exclusivos proyectos de la ciudad y de Punta Cana. Les mando un fuerte abrazo, lluvia de bendiciones, hasta pronto, chau chau.